Muy buenas tardes, bienvenidos a los Jueves Culturales de Modusil y de Sistemas de Bibliotecas. Ha sido una carambola providencial que hayamos escogido este tema y que nuestro invitado hoy día nos hable de la poesía surrealizante de Javier Sologuren. Nuestro invitado es Jean-Anchante Arias, profesor universitario de la Universidad La Molina, de la Universidad Católica, de nuestra Casa de Estudios, San Ignacio de Loyola. Enseña una maestría en la Universidad Ruiz de Montoya y ha tenido una formación bastante, digamos que es bastante seria en San Marcos toda su carrera hasta la maestría y el doctorado en la Universidad Prestigiosa de Bordeaux con excelentes profesores. Para mí, sinceramente, es un gran placer presentar a un estudioso joven que tiene mucho que decir hoy día, el día que comienza la primavera. Y la poesía es un arma, es uno de los instrumentos del alma. Y entonces estamos muy a gusto de contar con una presencia tan valiosa de un profesor querido en la Universidad San Ignacio de Loyola. Muchas gracias, Jean, por aceptar esta invitación. Nosotros desde aquí te estamos agradecidos y escuchamos tu ponencia. Muchas gracias. Un aviso. Las preguntas las pueden ir anotando en el chat y después haciéndolas a viva voz o también por el chat. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes con todos. Primero que todo, quiero agradecer a Enrique por sus palabras. Siempre es un gusto estar en los Jueves Culturales de la Universidad San Ignacio de Loyola. Bueno, hablando de lo que más nos gusta, que en este caso es la literatura y la poesía. Nuevamente muestro mi alegría por estar aquí para hablar sobre todo de un importante poeta peruano, que por cierto este año 2021, que obviamente, digamos, es lo central, la fiesta de nuestro país, se cumplen 200 años de nuestro país, 200 años de la República del Perú, y también justamente este año se cumplen los 100 años del nacimiento del importante poeta Javier Sologuren, que, bueno, en este caso me ha tocado hoy, ¿no? Hablar algo acerca de él. De hecho, se vienen realizando homenajes en diferentes lugares. Hace poco la Universidad de Piura, por ejemplo, llevó adelante un coloquio sobre Sologuren. También han habido homenajes de la Academia Peruana de la Lengua, Javier Sologuren fue académico, ¿sí? Perteneció a la Academia Peruana de la Lengua, la Universidad San Marcos, donde enseñó, por cierto, y también la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y la UCIL, obviamente, no podía quedar, pues, al margen de esto, ¿no? También este, ¿no? La UCIL tenía que hacer su homenaje y, bueno, en este caso, humildemente, ¿no? Me, digamos que, formo parte, podríamos decirlo así, ¿no? De este pequeño homenaje a un importante poeta, pero en realidad, un poco por lo que vamos a hablar ahora, no solo poeta, en realidad, Sologuren realizó muchas actividades importantes en su vida. Podríamos decir que, sin duda alguna, Sologuren, ¿no? Ha sido uno de los importantes impulsores culturales del siglo XX en nuestro país. Bueno, entonces, sin más, yo quisiera empezar mi exposición sobre la poesía de la obra de Sologuren. Le he puesto un título que, bueno, ¿no? Enrique me comentaba que el término, pues, llama la atención, ¿no? Y, bueno, en este caso, quizá pueda despejar algunas dudas hoy, o, en todo caso, iniciar también, ¿no? Algunas inquietudes que, más adelante, se pueden volver diálogo, ¿sí? El título que he elegido para mi exposición de hoy es La poesía surrealizante de Javier Sologuren. Bueno, pero primero que todo, quisiera dar algunos datos puntuales acerca de la biografía de Sologuren. Él nació en Lima en el año de 1921. Digamos que sus cuatro labores más importantes en su vida fueron, ¿no? Escritor, poeta, traductor, editor y docente, ¿no? Se dedicó a las cuatro actividades durante lo largo de su vida. Ahora, en cuanto a su formación académica, Sologuren estudió en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ya? Y también estudió en diferentes países, por ejemplo, en el Colegio de México, institución tan prestigiosa, ¿sí? Los que, los que, digamos, ¿no? Tienen este conocimiento acerca de la formación académica en México, saben lo que significa el Colegio de México, y también estudió en la Universidad de Lobaina en Bélgica. Ahora bien, aparte de sus estudios, Sologuren fue lector, no sé si ustedes un poco, ¿no? Se familiarizan con el término, digamos que es como una beca, ¿no? Cuando se habla de lector en una universidad es como una beca que te dan a ti para que tú estés uno o dos años en una institución investigando, ¿no? Básicamente, el lector es un equivalente a investigador. Entonces, Sologuren lo hizo en diferentes países, ¿ya? Uno de los países, por ejemplo, donde, digamos, ¿no? Él estuvo como lector de español fue justamente Suecia, ¿no? Él vivió en Suecia durante un buen tiempo e incluso, ¿no? Él ahí conoció a quien sería su primera esposa, ¿no? Porque él se casó con una señora sueca, ¿sí? Con quien luego vino aquí al Perú, ¿no? Y bueno, ¿no? Tuvieron varios hijos, ¿ya? Y bueno, ¿no? Finalmente él luego se se separó y esta señora volvió a Suecia, ¿no? Y luego él tuvo un segundo matrimonio, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Varios aspectos de la vida de Sologuren, ¿ya? Y dijimos que él se dedicó a la traducción. Sí, bueno, Sologuren fue en ese sentido una persona bastante bien preparada en temas de idiomas. Él tradujo literatura a escritores, obras del francés, del sueco, del japonés, digamos, como algunos, ¿no? De los ejemplos más conocidos que se tiene de Sologuren. O sea, ustedes puedan imaginarse, ¿no? A una persona que tiene la capacidad de poder traducir literatura de idiomas, digamos, de diferentes culturas del mundo, ¿no? Como el francés, el sueco, el japonés, etcétera, ¿sí? Ahora bien, él cuando regresa al Perú, obviamente va a enseñar en su alma mater la Universidad San Marcos durante mucho tiempo, y luego él más bien va a enseñar en la Universidad Nacional Agraria La Molina, ¿no? Les cuento un poquito esto también, digamos, como conocimiento propio, porque yo, ¿no? También, aparte de ser docente en la, en la UCIL, también enseño en la, en la Universidad Agraria, y he tenido la oportunidad de conocer a, a docentes que, que, que conocieron, ¿no? Que fueron colegas de, de Sologuren, ¿no? Tiempo atrás, y entonces, bueno, ¿no? Este, comentan, pues, acerca de su, de su, de su importante labor, labor también como docente, ¿sí? De, de Sologuren. ¿No? Bueno, yo les cuento, bueno, he, he, investigado sobre la vida de este escritor, he buscado bibliografías sobre su, su vida, sus obras, un poco también he buscado videos, ahora que estamos con, no, con, con la onda virtual, ¿sí? He buscado videos, y por ejemplo, ¿no? En internet les cuento, hay testimonios, por ejemplo, de, de la esposa, ¿no? Sueca que él tuvo acerca de cómo ellos llevan adelante su, su labor editorial, en la casa que él tuvo, en Chaclacayo, por ejemplo, y también importantes personajes de, de la literatura, por ejemplo, ¿no? Tomás Escajadillo, Rocina Valcárcel, o del mundo artístico, como por ejemplo Fernando de Cislo, también, quienes fueron amigos suyos, ¿no? Y que, y que nos dan testimonio acerca, por ejemplo, una palabra que, que se me quedó en la mente cuando, cuando escuché, cuando vi un video donde estos personajes hablan sobre Sologuren, es la palabra generosidad. Ahora, ¿no? Un poco, eh, entendamos qué significa esto de generosidad en la, en la vida de, de Sologuren. Eso lo voy a hablar un poco más adelante, pero puedo ir adelantando, que Sologuren, entre las décadas de los cincuenta, sesentas, setentas, él, en su sello editorial, que seguro, ¿no? Algunos de ustedes deben conocer, la, la rama florida, ¿ya? Él fue prácticamente el impulsor de los jóvenes poetas de todas, de todo ese periodo, ¿no? De los cincuentas y sesentas. Él, por ejemplo, fue el que publicó los primeros versos de poetas de la talla de Javier Heró, por ejemplo, de Luis Hernández. Publicó, eh, por ejemplo, eh, escrito a ciegas de Martín Adán. Publicó poemas de Blanca Varela, y así, de muchos, de muchos poetas. Él fue uno de los más importantes impulsores de este periodo, de los cincuenta, sesentas, setentas. Entonces, sí, bueno, eso, eso por el lado de la, de la, de la edición, ¿no? Ya mencioné un poco la traducción y también la labor docente. Ahora, más bien, pasaríamos un poco a hablar acerca de su poesía tan importante también. Eh, Sologüeren falleció en Lima el año dos mil cuatro. Eh, sobre sus obras. Bueno, él es, comenzó a publicar plaquetas, plaquetas, es decir, pequeños poemarios de, ¿no? Pequeños libros de poesía desde la década de los cuarenta, en realidad, ¿sí? Eh, y todos ellos que, que él fue publicando, por ejemplo, puedo recordar algunos títulos como Dédalo Dormido, Diario de Perseo, ¿ya? Entre otros. Eh, los fue reuniendo, ¿ya? Estos diferentes poemarios que comenzó a publicar desde, desde la década de los cuarenta hasta, eh, los años ochenta. En realidad, la trayectoria de Sologüeren, ¿no? Este, excede el medio siglo, ¿sí? En cuanto a poesía. Él, en el año de mil novecientos ochenta y nueve, decidió reunir toda su poesía, ¿ya? Escrita durante cincuenta años, bajo el título de Vida Continua, ¿no? Justamente yo tengo aquí, por ejemplo, una, una edición, no sé si se puede ver, bueno, por el fondo creo que no se puede ver muy bien, pero acá tengo una edición de la Academia Peruana de la Lengua, ¿no? Como un homenaje también a Sologüeren. Eh, esta, esta edición es del, del año dos mil, eh, catorce, ¿no? Es un homenaje justamente a la poesía de Sologüeren. Entonces, bueno, digamos, ¿no? En el título Vida Continua se reúne la, la trayectoria poética de Sologüeren. Ahora bien, él, aparte de poeta, también fue ensayista. Escribió muchos, muchos textos en prosa, reflexiones en torno a la literatura, bueno, peruana y, y también de otras latitudes. Por ejemplo, él escribió mucho sobre literatura japonesa y, de hecho, una de sus influencias más importantes va a ser justamente la, 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 la literatura japonesa. Ustedes, ¿no? Si ustedes, este, comienzan a indagar y comienzan a buscar poesía de Sologüeren, por ejemplo, van a encontrar breves poemas de tres versos conocidos con el nombre de los haikus, por ejemplo, ¿no? Una poesía de tradición japonesa característica, ¿no? O caracterizada por la brevedad y, digamos, por tocar de manera profunda temas cotidianos. Entonces, Sologüeren, por ejemplo, ¿no? También escribió bastantes haikus, ¿sí? Él también habló sobre autores de diferentes países, de Europa, de América, etcétera, y reunió todos estos ensayos, estos textos en prosa, en el título Gravitaciones y Tangencias. Ahora, también a eso quisiera yo añadir que Sologüeren fue un importante antologador. Él participó de la publicación de diferentes antologías de literatura peruana y, en especial, entre las décadas de los 50s y 60s. Ahora, y fueron antologías que él publicó en colaboración con otros importantes escritores e intelectuales de su época, como, por ejemplo, Jorge Eduardo Ellason, un importante poeta de la generación de 50, Sebastián Salazar Bondi, que también perteneció a esta generación de 50 y que también fue uno de los principales impulsores, ¿no? O mejor dicho, claro, impulsores académicos, culturales, intelectuales de esta época, ¿ya? Bueno, entonces, un poco, digamos, para darnos una idea, ¿no? De las diferentes facetas de Sologüeren en el ámbito literario, en el ámbito cultural, ¿bien? Ahora, sobre su estilo, ¿no? Utilicemos la palabra estilo. Podríamos aquí destacar algunas características de la poesía de Sologüeren. Definitivamente, Sologüeren, ¿no? Se caracterizó por un lenguaje fino, delicado, marcadamente musical y sugerente. Era muy cuidadoso con la palabra. Buscaba lo que, en términos musicales, podríamos llamar una suerte de eufonía del lenguaje, ¿ya? Digamos, un verso melódico. Y el tema de la musicalidad también va a ser clave, por si acaso, en la obra de Sologüeren. La poesía de Sologüeren no es muy extensa, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí les muestro, hace un momento les vuelvo a mostrar la poesía completa de Sologüeren. Y, bueno, llega a las, si bien es cierto, llega a las 400 páginas, ¿ya? Pero, en realidad, hay poetas que han dejado mucha más, mucha más, mucho más páginas escritas, ¿no? Y además, sí, y además, por ejemplo, hablamos de los haikus, ¿no? Versos de tres, de tres versos, perdón, poemas de tres versos que aparecen en diferentes páginas. Entonces, en mi opinión, en mi opinión, si comparamos, por ejemplo, ¿no? Quizá a otros poetas, lo que han escrito en cuanto a cantidad, si lo comparamos con Sologüeren, podríamos hablar de que no es muy extensa, ¿no? Su, 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 digamos, la poesía en cuanto a cantidad. Aquí la clave es la calidad, ¿no? En el sentido de, repito, Sologüeren, cuando publicaba sus plaquetas, en realidad eran pocos poemas, sus poemas en general no son extensos. Los poemas más extensos que tiene Sologüeren, por ejemplo, Recinto, La Hora, entre otros, tienen un poco más de 500 versos, ¿no? Entre más o menos, ¿sí? Ya, pero, sí, hay una, un cuidado muy, pero muy delicado por la palabra, ¿ya? Ahora, y aquí yo quisiera también mencionar justamente, ¿no? Una palabra que uso en el título de mi exposición, surrealizante. ¿A qué denominamos nosotros una poesía surrealizante? Obviamente, tenemos que vincularlo con el surrealismo. El surrealismo fue un movimiento artístico, aparecido en Francia, en la década de los 20, dentro del contexto de las vanguardias, esta explosión artístico-cultural que significaron las vanguardias, que prácticamente, ¿no? Marcaron una ruptura con la tradición artística europea, ¿no? Y crearon lo que hoy llamamos el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, en la poesía de Sologüeren también encontramos algunos de estos elementos, pero con sus propias particularidades, como vamos a ver en un momento, ¿ya? Sologüeren, en ese sentido, podemos afirmar que es un poeta que siempre buscó renovarse. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar formas clásicas en Sologüeren. Hace rato mencioné algunos poemarios, como Díaz a lo dormido, como Diario de Perseo, y básicamente son sonetos. Si ustedes, ¿no? Recuerdan la estructura de un soneto, es verso medido, es verso regular, ¿verdad? Dos cuartetos, dos tercetos, elicasílabos, rima consonante, bueno, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y entonces Sologüeren escribió sonetos. Pero luego también Sologüeren entró, digamos, ¿no? A esta suerte de asimilación de expresiones poéticas como el simbolismo, como el surrealismo. Más adelante va a jugar con la página en blanco, ¿no? Lo que podríamos hablar, una suerte de acercamiento a la poesía concreta, ¿ya? Los experimentos vanguardistas. Fue un poeta que, digamos, nunca se encasilló en un solo estilo. Buscó nuevas formas. Un poeta muy, en ese sentido, rico en cuanto a estilos, muy complejo. Leer a Sologüeren no es tan fácil tampoco, ¿no? Hay poemas que son bastante oscuros en cierto sentido, ¿ya? Entonces, creo que a grandes rasgos estoy tratando, ¿sí? De caracterizar el estilo de la poesía de Sologüeren. Ahora, para definir un poco, porque ese también es uno de mis intereses, ¿sí? Para definir un poco la palabra surrealizante, tendría, en todo caso, primero que hablar del surrealismo, ¿ya? Y lo voy a hacer también brevemente, ¿no? Lo voy a hacer brevemente. Y para eso he decidido hacer esto, ¿no? Bueno, ahí quizás sale un poco mi labor docente, ¿ya? Disculpen. Ahí, ustedes están viendo un poema, ¿no? Y con el título Poesía surrealista. Ojo que este poema no es de Sologüeren, ¿no? Eso de antemano quisiera adelantar, ¿ya? El poema que ustedes están viendo ahí no es de Sologüeren, es un poema de otro escritor peruano llamado Alfredo Quispe Sassín, pero más conocido con su pseudónimo César Moro. Ya, seguro, ¿no? Muchos de ustedes recordarán al gran poeta peruano César Moro. Él, él sí, un poeta surrealista que incluso se codió con los, con los, con los poetas surrealistas franceses. Él perteneció al grupo conformado por André Breton, Paul Eloy, Louis Aragon, Salvador Dalí, y, digamos, ¿no? Todos aquellos artistas que formaron parte del movimiento surrealista. Moro escribió en francés, incluso podemos afirmar, la mayoría de su poesía está escrita en francés, y algunos poemas suyos están escritos en castellano. Aquí hay un poema surrealista, ¿ya? Repito, ¿no? Va a salir un poco quizá a mi lado docente de, 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 un poco, este, aclarar el panorama, llamémoslo así. Déjenme, por favor, primero lo voy a leer, ¿ya? Y, y en todo caso, bueno, esperemos que, este, mi lectura sea, ¿no? Este, este, atractiva, ¿sí? Lo voy a leer. El olor fino solitario de tus axilas, un hacinamiento de coronas de paja, hieno fresco cortado con dedos y asfódelos, y piel fresca, y galopes lejanos como perlas. Tu olor de cabellera bajo el agua azul con peces negros, y estrella de mar, y estrellas de cielo bajo la nieve incalculable de tu mirada. Tu mirada de oloturia, de ballena, de pedernal, de lluvia, de diarios, de suicidas húmedos, los ojos de tu mirada, de pie de madrépora. Esponja diurna a medida que el mar escupe ballenas enfermas, y cada escalera rechaza a su viandante como la bestia apestada que puebla los sueños del viajero, y golpes centelliantes sobre las sienes, y la ola que borra las centellas para dejar sobre el tapiz la eterna cuestión de tu mirada, de objeto muerto, tu mirada podrida de flor. En este momento no voy a interpretar el poema, ya, o sea, no voy a, digamos, a explicar básicamente de qué trata, en parte también porque, ojo, digamos que la, el juego surrealista trata en que no, no debería haber un sentido en el poema. Ustedes conocen a Simon Freud, conocen, bueno, no, tienen algo de, no, bueno, no sé, dependiendo de la formación que tengan, pueden tener mayor o menor información sobre el psicoanálisis, yo tampoco soy un experto, pero he llevado, digamos, algunos, algunos cursos sobre esto, y lo primero que podríamos afirmar en todo caso es que el inconsciente, es un discurso, sí, eso está claro, el inconsciente, pero que expresa, llamémoslo así, ese lado soterrado del pensamiento, ese lado, que no es, digamos, no, vinculado a la lógica, a la razón, estaría más cercano a lo mírico, es decir, al mundo del sueño, y Freud también hablaba de los laxos lingüísticos. En otras palabras, el surrealismo, ya obviamente lo voy a simplificar, pero digamos que en síntesis, lo que el arte surrealista buscaba era la expresión del inconsciente. En otras palabras, la expresión de aquello que no se puede explicar, sí, de aquello no racional, de lo irracional, y para ello buscaron aplicar algunas técnicas, sí, una de ellas, quizá la más famosa, es la escritura automática. Ustedes se preguntarán, ¿y qué cosa es la escritura automática? Igual, lo voy a simplificar, y podríamos afirmar que la escritura automática es algo así como escribir sin pensar, que las palabras fluyan como un río, llamémoslo así, y que no las atemos a un pensamiento, que no las atemos a ideas. Y ustedes podrán observar en este poema imágenes, ya, en cierta medida irracionales, ¿sí? Elementos que se van concatenando y que no construyen un sentido lógico. Quizás sí está esa fuerza sugerente, ¿no? Ese apasionamiento del inconsciente, según los surrealistas, pero no hay mayor sentido lógico. Ahora, hablando en términos normativos, uno, ustedes pueden ver la ausencia de signos ortográficos. No se usa puntos, comas, no hay eso. Los versos empiezan con una mayúscula, ¿no? O sea, algo así como que cada verso es, ¿no? Individual, en cierta, en cierta medida, ¿ya? Y no hay, pues, una hilación coherente, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, ¿no? Nosotros enseñamos aquí en la UCIL texto académico. Entonces, hablamos sobre la coherencia, sobre los recursos de cohesión. Nada de esto figura acá. ¿Por qué? Porque los, repito, surrealistas buscaban crear eso. Un arte del inconsciente, donde la palabra tuviera la mayor libertad posible. Bueno, estoy, ojo, tratando de resumir en pocos minutos de qué trata más o menos la estética surrealista. Hubo poetas que leyeron profundamente este tipo de literatura, entre ellos nuestro Zologuren, y que escribieron una poesía que tuvo, digamos, cierto tono surrealista, pero que no llegó a ser surrealista. Y ahí entraría, justamente, a tallar el término surrealizante. Surrealizante, deriva de surrealista, ¿no? Surrealizante es que está relacionado con el surrealismo, pero que no es exactamente surrealismo. Hay una mirada onírica, hay un juego con las imágenes, hay una búsqueda de una ensoñación que, en cierta medida, escape de lo real, de la lógica, de lo racional, pero no de forma, no al menos extrema, ¿no? Como lo que estoy mostrando. Por ahí va un poco la orientación surrealizante. Y, de hecho, en el Perú y en muchos países, encontramos a poetas de cierta tendencia surrealizante. Pensemos en el Pablo Neruda, de Residencia en la Tierra. Pensemos en el poeta español Vicente Alejandre, ganador del Premio Nobel de Literatura. Pensemos en otro español, como Luis Arnuda. Pensemos en nuestro poeta peruano, amigo de César Moro, Emilio Alfaro Westphalen, que no termina de ser, en algún momento, al menos surrealista. Y así, yo les puedo mencionar muchos otros nombres de una tendencia que, en el ámbito, al menos, de los estudios literarios, nos sirve un poco, ¿no? Para poder distinguir ya entre, digamos, por un lado, el surrealismo y una poesía que se alimenta de elementos de este surrealismo, pero que no termina siendo surrealista. En ese sentido, estimados amigos, es que hablamos de una poesía surrealizante en solo búden. Claro, uno de sus estilos, una de sus tendencias, no es la única, pero es un poco la que yo hoy quiero compartir con ustedes. Dicho esto, ahora sí pasaría a leer un poema de solo búden. Y justamente es un poema de una plaqueta que lleva como título vida continua, el poema también se llama así, y, como recordarán lo que dije hace un rato, es el título que Sologuren elige para toda su poesía, o sea, para juntar toda su poesía. Así que, definitivamente, es un título importante, y, en mi opinión, es uno de sus poemas más bellos, ¿no? A pesar de su brevedad, es un poema bastante bello. Permítanme que lo lea primero, y a continuación un poco lo comentemos. Bien, entonces, vida continua es lo siguiente, ¿no? Árbol que eres un penoso relámpago, viento que arrebatas una ardiente materia, bosques de rayos entre el agua nocturna. He de decirles que para mí se está forjando una pesada joya en mi corazón, una hoja que yende como una estrella el refugio de la sangre. Ignoro otra mirada que no sea como un vuelo, reposado y profundo, ignoro otro paso lejano, ola que fuese más clara que la vida en mi pecho. Sepan que estoy viviendo, nubes, sepan que canto, bajo la gloria confusa de la tarde solitario. Sepan que estoy viviendo, que me aprieta el cielo, que mi frente ha de caer como lámpara vacía, a los pies de una estatua que vela tenazmente. Ese es el poema. Ahora bien, antes de comentarlo, quisiera aquí, por ejemplo, hacer una pequeña comparación con lo que acabamos de leer hace un momento. El poema de César Moro, como ejemplo que les he dado de poesía surrealista, y en qué medida encontramos diferencias, por ejemplo, con este poema. Este poema también presenta imágenes, en mi opinión, muy sugerentes, ambigüas, casi, casi del mundo de los sueños, un poco a la usanza de los surrealistas, pero el estilo es diferente. Por ejemplo, aquí encontramos una mayor coherencia gramatical. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el uso de signos de contemplación. Por ejemplo. Pueden ver también que los versos, a veces, se congregan en oraciones. De hecho, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, una extensa oración separada, ¿no? En dos proposiciones, ¿ya? O en varias proposiciones. Y a ese tipo, por ejemplo, de estructuración no es surrealista. No lo es. Pero se puede vincular con lo que estamos llamando como lo surrealizante. ¿Se dan cuenta? Eso es lo primero que quisiera mencionar. Lo segundo, y sin ánimo de caer en términos biográficos, pero muchos estudiosos de Soluren siempre ponen énfasis en algo interesante. Creo que siempre es importante conocer algo de la vida del poeta. Soluren de niño fue enfermizo. Él padeció una enfermedad que, digamos, en cierta medida, generó que él no pudiera ir a la escuela de forma normal, ¿ya? Entonces, él, bueno, y su familia decidió mudarse, ¿no? Porque primero vivían en Lima, cerca de Lima, ¿no? Y luego se mudaron hacia Barranco, ¿no? Que, bueno, digamos, hoy, no hoy, cuando nosotros hablamos de Lima y Barranco, pues, para los limeños de hoy es lo mismo, ¿no? O sea, no hay diferencia, ¿no? Entre Lima y Barranco. Pero para la época de Soluren aún era diferente, ¿no? Aún se hablaba de otro lugar, Barranco, ¿no? Otro lugar donde los balnearios, ¿no? Este, digamos, nos daban una suerte de aire más limpio, ¿no? Una suerte de vida más sana. Entonces, enviaron al niño Soluren a vivir a Barranco, ¿no? No iba en esos días a la escuela y prácticamente él se dedicaba, ¿no? En sus tardes, ¿no? En sus días cotidianos a jugar, a jugar en su jardín, a jugar. Había mucho, 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 digamos, mucha planta, ¿no? Muchas áreas verdes, ¿no? Y él estaba, pues, siempre ahí, ¿no? En la naturaleza. Ya, justamente, ¿no? Esa relación con la naturaleza es la que un poquito quisiera, ¿no? Yo destacar en este poema. Esas, digamos, no voy a entrar aquí a profundizar términos, ¿no? Sobre psicología infantil. Pero, como nosotros sabemos, la mentalidad del niño, la psicología infantil, es muy animista, ¿no? O sea, si al niño una puerta lo golpea, en su pensamiento, el niño cree que la puerta lo ha golpeado a drede. Y si ustedes ven a un niño que le pega la puerta, es porque el niño le está dando vida a la puerta. No sé si, ¿no? No sé si me entienden, ¿no? Entonces, para un pequeño que está rodeado de insectos, de plantas, de agua, de nubes, etcétera, ¿no? Que está solo, ¿no? Y entonces se pone a jugar, ¿no? Con los palitos que encuentra en el pasto. Entonces, todos ellos son sus amigos. Y muchos, ¿no? Biógrafos, digamos, parten de la idea, muy sugerente, por cierto, de que en ese contexto Sologuren constituye, ¿no? Una visión particular del mundo que va a influir en su poesía. Y si nosotros, por ejemplo, ya entrando, ¿no? En materia, en el poema, vemos aquí al yo poético, ¿no? El yo poético, aquí se pone a hablar ¿con quién? Fíjense bien, ¿no? Se pone a hablar con el árbol, se pone a hablar con el viento, se pone a hablar con los bosques, ¿no? Y les atribuye cualidades, ¿no? Al árbol como penoso relámpago, ¿no? Al viento como ardiente materia. ¿Se dan cuenta? La ubicación de los bosques, ¿no? Entre el agua nocturna. Y luego les hace una pregunta a ellos y les dice he de decirles que para mí se está forjando una pesada joya en mi corazón. Bueno, obviamente nosotros sabemos que el corazón como símbolo cultural pues de los sentimientos, ¿no? En ese sentido también podemos hablar de una suerte de neoromanticismo en la poesía de Sologuren y el uso de la hoja. Bueno, aquí la hoja aparentemente es una hoja de un árbol pero una cosa que yo quisiera señalar ya, ¿no? Habría que compararlo con otros poemas de Sologuren. La hoja es usada por Sologuren muchas veces en forma ambigua, ¿no? O sea, no queda claro si está hablando de la hoja de un árbol o si de la hoja en la que se escribe. Ojo que toda esta poesía es pre-internet, que es pre-computadora, ¿sabes? Hoy estoy seguro que cuando uno piensa en escribir lo primero que hace es pensar en su celular. En la época de Sologuren no había celulares. En la época de Sologuren cuando un escritor se sentaba a escribir cogía una hoja, ¿no? Y cogía un lápiz o un lapicero y se ponía a escribir. ¿Ya? Entonces sí, ¿no? También tengan en cuenta eso, ¿no? O sea, el elemento de la hoja clave, ¿no? En la poética escritural. Y pero la hoja como una suerte de arma, ¿no? Que puede causar dolor, ¿no? Porque dice que hiende, herir, o sea, abrir, ¿no? Abrir como causar una herida, digámoslo así. Y la mención a la sangre, ¿no? Pero la sangre no necesariamente como violencia, porque dice refugio de la sangre. O sea, vamos viendo cómo el poema se va constituyendo en una suerte de diálogo casi panteísta entre el yo poético y la naturaleza. ¿no? Le hace preguntas a los elementos de la naturaleza. Ahora, a continuación, un poco persiste, ¿no? En esa postura. Hay una suerte de comparación aquí entre la mirada y el vuelo, ¿no? Dice, ignoro otra mirada, ¿no? Que no sea como un vuelo reposado y profundo. O sea, el yo poético solo conoce la mirada vinculada a la naturaleza, al vuelo, a la ola. Y le sigue hablando a estos elementos de la naturaleza. Le dice, sepan que estoy viviendo. Nubes, ¿no? Se pueden hablar con las nubes. Sepan que canto, ¿no? Hay dos elementos clave aquí. Por un lado, la vida y por otro lado, el canto, ¿no? El canto que, por cierto, es el arte de la palabra. Bajo la gloria confusa de la tarde, solitario, ¿no? El yo poético que está solo, que está solo frente a este, llamémoslo así, templo de la naturaleza, ¿ya? Sepan que estoy viviendo, que me aprieta el cielo, ¿no? Como si el cielo fuera el límite de su mundo. Y la parte final a mí me llama siempre mucho la atención, ¿por qué? Porque en la parte final es donde aparecen por primera vez elementos no naturales, elementos creados por el hombre, ¿no? Se habla de una lámpara y se habla de una estatua. Ahora, por ejemplo, ¿no? En el penúltimo verso, mi frente ha de caer como lámpara vacía. Ustedes seguro recordarán por, ¿no? Por la tradición literaria que se habla de la lámpara mágica, ¿no? O sea, la lámpara en la que hay un genio a la cual le pedimos deseos, ¿no? Se acordarán, ¿verdad? Aquí no, aquí la lámpara está vacía, o sea, no hay deseos. Y una estatua, ¿qué es una estatua? Una estatua es una forma muerta, ¿no? Bueno, muerta entre comillas, porque es una forma de una persona, pero que no tiene vida. Entonces, en mi opinión, ¿no? Bueno, aquí justo hablando de música y aparece la música en mi casa, ¿no? En mi opinión, aquí lo que yo aprecio, digamos, de manera rápida, obviamente, porque habría que dedicar mucho tiempo, ¿no? A una lectura profunda de este poema, es una importante poética de Sologuren, la relación entre la poesía, la belleza y la naturaleza, ¿no? Como en un poema como este, el yo poético, entabla un diálogo con la naturaleza, ¿no? Y crea una visión en cierta medida, llamémoslo así, pateísta, animista, donde, digamos, ¿no? El hombre ya no está frente al mundo, el hombre forma parte del mundo, el hombre está en el mundo natural a la misma altura que los árboles y que las nubes. Bueno, esa es una primera lectura de, ¿no? De este poema que a mí me encanta, ¿no? Como es Vida Continua. Y a continuación, bueno, ya se me está acabando un poco los 40 minutos, quisiera también, ¿no? Pasar luego a una parte más importante para mí que son las preguntas. Quisiera también leerles este poema. Este es uno de los poemas más conocidos que tiene Sologurn. Ya, ustedes lo van a encontrar en muchos lugares, ¿no? Una de sus famosas estancias, ¿no? Que de hecho la palabra estancia también es muy poética, ¿no? Nos da la idea de un lugar donde nosotros buscamos, obtenemos cobijo, ¿no? Obtenemos protección. Ya es la estancia 22. Lo primero lo voy a leer y luego lo voy a comentar muy brevemente para pasar luego a las preguntas. Bien, dice así, ¿no? Sologurn. Cuerpo a cuerpo, hombre y mujer se irán quemando en el fuego blanco del amor. Mano a mano levantarán el árbol de la vida y su aire y sus pájaros, hombre y mujer, descubrirán que el mundo es compañía y un mismo sol calentarán sus huesos y un mismo anhelo los mantendrá despiertos. Este poema también es muy hermoso, a mí me encanta y lo primero que podríamos decir es que es un poema de amor, ¿no? No sé si les queda a ustedes clara esa idea de que es un poema amoroso, es un poema donde se crean los arquetipos, ¿no? Hombre y mujer como elementos, digamos, complementarios y de hecho, sí, en el surrealismo para recordar un poco el asunto del surrealismo, en ese surrealismo se decía que la unión entre el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer formaban algo así como una fuerza cósmica que se extendía por el espacio. Un primer elemento que yo quisiera aquí destacar es una suerte de visión dualista, llamémoslo en cierta medida, una suerte de dualismo, o sea, hay un elemento frente al otro, ¿sí? Son similares porque es cuerpo a cuerpo, pero a la vez son diferentes, ¿no? Hombre y mujer, un complemento, ¿no? Un complemento, ¿sí? Como el cielo y la tierra, ¿no? Como el yin y el yang, bueno, dando algunos ejemplos, ¿no? Hombre y mujer seguirán quemando en el fuego blanco del amor. Ojo, aquí quemarse no tiene connotación negativa, al contrario, tiene una connotación positiva y si recordamos el viejo símbolo del fuego como, ¿no? Imagen del amor, ¿no? Y bueno, tradicionalmente deben haber escuchado cosas, ¿no? Como me quemo de amor, ¿no? La llama, ¿no? La llama de tu amor, ¿no? Ahora, aquí también yo sugeriría un hermoso libro, se viene a la mente cuando lee este poema, del, ¿no? Del gran Octavio Paz, la llama doble, ¿no? Amor y erotismo, donde Paz, pues, habla de la llama roja, del erotismo, y de la llama azul, del amor, ¿no? Sologuren, la llama de Sologuren es una llama blanca, y digamos que las coordenadas culturales en las que nos encontramos, lo blanco, generalmente, acuérdense, se asocia, pues, a la paz, ¿no? Pero también se asocia a la armonía, o sea, ¿cómo, en mi opinión, digamos, ¿no? Si seguimos esa coordenada, el amor visto como una, como una, como una, una fuerza armónica, que armoniza el mundo, ¿se dan cuenta? Y quizá por ahí podríamos interpretar lo de la llama blanca, y continúa con el dualismo, ¿no? O sea, y con el complemento, al final de cuentas, mano a mano, o sea, como algo, como una cooperación que hacen, mano a mano, ¿qué cosa hacen? Levantarán, levantarán el árbol de la vida, nuevamente volvemos a la naturaleza, ¿no? El árbol, acordémonos que en muchas culturas antiguas, el árbol era un símbolo totémico, ¿no? El árbol se vinculaba directamente con la vida, ¿no? Hunde sus raíces en la tierra, ¿verdad? Y se proyecta hacia el cielo, el árbol como símbolo de la vida. Pero no solo el árbol, también el aire y también sus pájaros, ¿no? Lo que, digamos, en fin, todo el escenario completo de la naturaleza. Finalmente, hombre y mujer descubrirán que el mundo es compañía, ¿no? O sea, el amor como descubrimiento de las cosas, ¿de verdad? Como compañía, ¿no? El ente que no está solo, ¿no? Que con el otro o la otra forman el uno, llamémoslo así, el amor, ¿no? Y un mismo sol calentará sus huesos. Aquí, por ejemplo, en mi opinión, hay un elemento interesante vinculado al tiempo circular, ¿no? Aquí quizá no se desarrolla mucho, pero en otros poemas o loguren, ustedes van a encontrar esa suerte de tiempo circular de que después de la vida viene la muerte, pero que la muerte no necesariamente ya es el fin de todo, ¿no? sino que incluso después de la muerte uno puede encontrar vida, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, el ciclo de, ¿no? Agrícola, ¿verdad? El ciclo agrícola, ¿no? Que después de la siembra, la cosecha y así sucesivamente. Y a esta sazón podemos también recordar un hermoso poema del español Francisco de Quevedo, donde, ¿no? Amor constante más allá de la vida, ¿no? Donde al final el poeta llega a decir, ¿no? Seremos polvo, más polvo enamorado, ¿no? O sea, algo así como que el amor rompe el límite de la vida, ¿no? Aquí el sol calentará nuestros huesos o los huesos de los amantes y los mantendrá despiertos. O sea, el amor como una fuerza, ¿no? Que, repito, traspasa los umbrales de la vida, ¿no? En ese sentido, también, en mi opinión, es un hermoso poema, ¿no? De amor, que en este caso escribe, ¿no? Solo uren para nosotros. Antes de terminar y pasar a las preguntas, quería mostrarles esto, miren, aquí yo solamente he elegido tres títulos que Solo uren publicó en su taller de la rama florida, escrito a ciegas, Martín Adán, uno de los poemas más hermosos de la literatura peruana, Orilla, de Luis Hernández, ¿no? Un importante poeta de la generación de 60, y Lujería de Blanca Varela, ¿no? Nuestra gran Blanca Varela, ¿no? Sin duda alguna. Y solamente son tres de los muchos títulos, ¿no? Como nos recuerda Ricardo Silas Antisteban, los aproximadamente 150 títulos que llegó a publicar Solo uren en, ¿no? Sus ediciones de la rama florida. Entonces, Solo uren no solamente fue un notable poeta que nos ha dejado versos muy hermosos. También fue un traductor muy limpio de idiomas y de obras tan disímiles a nivel mundial. Un docente universitario muy importante, ¿no? Tanto en San Marcos como en su momento en La Molina. Y un editor incansable, infatigable. Bueno, con esto yo quisiera cerrar esta primera parte y pasar quizá a una más interesante, ¿no? Que se dan sus preguntas y entrar en un pequeño diario. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí es la parte un poco que los actores son los participantes y entonces les pedimos que la puedan decir a viva o a oso y les escriban por favor, ¿ya? Ok, está el chat abierto o pueden escribir sus preguntas. Estamos, nos ha hecho un recuento de este gran autor y conocido sobre todo, ¿no? Yo tengo una pregunta para que se vayan animando. Dime, los haikus que traduce Sologuren y que después tenía una especie de discípulo con Cisneros, ¿no? Con Alonso Cisneros a quien conocí. ¿Fueron muchos o solamente fueron pocos? ¿Cómo es eso? Bueno, mira, hay dos libros que son completamente haikus, ¿no? Aquí los tengo a mano. Uno, por ejemplo, sí, un libro se llama haikus escritos en un amanecer de otoño, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, como dije hace un momento, los haikus formalmente solamente son tres versos, tres versos con una sílaba limitada, incluso, ahorita no tengo el dato exacto, una estudiosa que justamente yo estaba leyendo aquí de, ¿no? Que ha publicado sobre Sologuren incluso da la cantidad de sílabas, bueno, me voy a tomar tiempo buscarlo, pero son incluso una cantidad limitada de sílabas por verso, y solo son tres versos, y en todo caso, digamos, lo que generalmente se habla del haiku es que, ¿no? Hay una, se trata de dar una mirada profunda de algo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, quisiera leer, 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 Enrique, ¿no? Para todos, solamente uno nada más, ¿no? Que dice, el papel, la madera, aunque es de noche, suave destella. Ahí está el haiku, ¿no? O sea, aparentemente, ¿no? Dice muy poco, pero, pero hay un sentido profundo allí, en algo tan cotidiano, ¿no? Como el papel, como la madera. Hace rato hablábamos, ¿no? Acerca de la ambigüedad en Sologuren siempre de la hoja, ¿no? La hoja del árbol, la hoja de papel. Aquí, por un lado está el papel y por otro lado está la madera. ¿Te das cuenta? Hay escritura y hay naturaleza, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas, por ejemplo, ¿no? en Sologuren son constantes. También hay otro libro, ahorita, déjame ver, creo que son los folios del enamorado y la muerte, que también son haikus, si no me equivoco. Yo pienso que él llegó a escribir por lo menos más de 50, 60 haikus. No, no, no tendría una cantidad exacta, pero sí escribió una importante cantidad de haikus, ¿no? Y es fundamental al leer a Sologuren y al indagar sobre él, hacer, digamos, el estudio de sus relaciones, sus diálogos con la literatura japonesa, ¿no? También es importante. Una pregunta, ¿hay haikus de amor y de romance? ¿Te han escrito por el chat? ¿Hay haikus de amor y romance? Bueno, sí, en realidad, los haikus, como dije hace un momento, tratan sobre diferentes, o sea, lo que se busca es, ¿no? que se hable sobre lo cotidiano, ¿no? Las cosas más elementales de la vida, pero desde una óptica, llamémosla así, profunda, ¿no? Hasta cierto punto metafísica, llamémosla así, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá estoy ojeando a Sologuren, acá acabo de encontrar uno, dice, ¿no? Tú, ¿no? Cara a cara, dice, ¿no? Y me hablas, me sonríes, y qué lejana. En mi opinión, aquí, por ejemplo, hay una temática amorosa, aunque, ¿qué tipo de amor? Diría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una suerte de amor, pues, este, frustrado, o no correspondido, ¿por qué? Porque le dice, cara a cara, ¿no? Me hablas, me sonríes, y qué lejano, ¿no? O sea, estando frente a él, a su vez, está lejano. ¿Te das cuenta? Yo creo que por ahí iba un poco, ¿no? Esto del, del haico, ¿no? Sí, de hecho, hay muchos versos, ¿no? Así es. Muchas gracias. Sí, te saludan, te dan las gracias. ¿Alguien más? ¿A viva voz? ¿Alguien quiera decir una pregunta? ¿Y cuál sería el libro que tú recomendarías para acercarse a la poética de Sologuren? ¿Cuál es el que es, digamos, el beginner para principiantes? Ya, bueno, bueno, este, se han hecho varias ediciones de la poesía completa de Sologuren. De hecho, yo tengo, tengo dos ediciones, ¿no? Una de ellas es esta de la Academia Peruana, y, y un, un intelectual que, que tiene ensayos muy, muy bellos y muy profundos sobre Sologuren es Ricardo Silva Santesteban, de hecho, el editor de este, de este libro es Ricardo Silva Santesteban, y Ricardo Silva Santesteban, fue un, un muy buen amigo de Sologuren, ¿no? Fue, publicó también su primera plaqueta, Ricardo, era incógnita, con este, Sologuren, eh, bueno, no, sin ánimo de caer en vanidad, pero puedo decir que me une una, una, ¿no? Hay un lazo de amistad entre quien habla y, y Ricardo Silva Santesteban, y hemos tenido, ¿no? Diferentes conversaciones en las que Ricardo, pues, me hablaba de, de Sologuren, ¿no? De manera tan, tan, tan amical, tan entrañable, ¿no? Y sobre todo una cosa que yo, por ejemplo, ahora también veo en Ricardo, ¿no? Sologuren, hace rato hablamos de la palabra generosidad, a Sologuren le gustaba mucho, este, impulsar los proyectos de jóvenes, ¿no? ¿No? O sea, o sea, pensemos en, en un Javier Herón de veinte años, en un Antonio Cisneros de veinte años, ¿no? Pensemos en, 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 en poetas hoy consagrados, que en su momento, pues, eran nobeles, ¿no? Y que, y que, y que, y que, y que Sologuren les dio ese espaldarazo, ¿no? Entonces, uno es, ¿no? El ensayo de, Ricardo Silva Santesteban, y en este momento, eh, bueno, ahí tengo un amigo que, que, que también está en este momento haciendo su doctorado en la Universidad Salamanca, Renato Guisado, que ha, está investigando sobre Sologuren y tiene artículos sobre Sologuren, yo recomendaría el ensayo de Ricardo Silva Santesteban, y, y también, ¿no? Este, bueno, por ejemplo, aquí yo tengo un boletín de la Academia Peruana, donde hay escritores, ¿no? Como Eduardo Chirino, por ejemplo, que, este, también han dedicado, ¿no? Algunos ensayos sobre, sobre Sologuren. Si nosotros googleamos, ¿no? Que es lo que está de moda hoy, ¿no? Vamos a ver, vamos a encontrar en, en el Google Académico varios ensayos, muchos de ellos muy didácticos, ¿no? No son tan complejos, y muy profundos, ¿no? De Ana María Gasolo, de, ya mencioné, ¿no? A Renato Guisado, ¿no? Eduardo Chirinos, ya, entre otros, sobre Sologuren. Bueno, creo que por ahí, ¿no? Sobre todo sugeriría. Eh, vi, eh, que Antonio preguntaba, ¿cuál o quién fue la mayor influencia de Sologuren? Bueno, digamos que, este, en mi, en mi exposición directa, indirectamente un poco he hablado de eso, ¿no? Pero lo puedo retomar, no hay ningún problema, por supuesto, la literatura japonesa. Y cuando hablamos de la literatura japonesa, a veces, bueno, definitivamente hay nombres, ¿no? Tanto en la poesía como en la narrativa, Kawabata, Mishima, ¿no? Eh, por cierto, escritores que Sologuren, eh, 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 reflexionó sobre ellos, ¿no? Él tiene ensayos, ¿no? Sobre estos autores, ¿no? Sobre Mishima, sobre Kawabata, él, este, publicó traducciones de, digamos, antologías de la poesía japonesa, de diferentes etapas, ¿verdad? Eh, así que sí, un primer aspecto clave en Sologuren es la poesía japonesa, y por otro lado, está la poesía occidental, ¿no? Española, por ejemplo. Eh, ah, me estaba olvidando de algo, ¿qué es clave? Sologuren tiene un texto donde él habla sobre sí mismo, ¿no? No sé si lo tengo por acá, déjenme ver un ratito, pero sí, hay, hay un texto donde Sologuren, eh, habla, digamos, acá está, ¿no? Lo encuentran en esta misma edición de la Academia Peruana, se llama Proemio, ¿no? Solo son dos páginas, y Sologuren, ahí nos habla acerca de, por ejemplo, eh, la poesía de San Juan de la Cruz, ¿no? El famoso poeta, ¿no? Místico español, también nos habla sobre, sobre la poesía francesa, ¿no? Que bueno, tanta influencia tuvo, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, eh, nos habla de Silo de Oro, nos habla de poetas como Holderling, ¿no? Alemán, John Keeks, inglés, ¿no? Creo que sobre todo por ahí, en realidad, este, hablar de influencias en Sologuren es complejo, ¿por qué? Porque él mismo, ¿no? Como poeta, tiene tantas, tiene varias, varios estilos, varias facetas, ¿no? Pero, pero quizá por ahí empezaríamos, ¿no? Justamente si yo utilicé la palabra surrealizante, es porque lo he vinculado también con el surrealismo, ¿no? Así que también por ahí habría, ¿no? Sí. Bueno, eso en relación con la pregunta de Antonio, ¿no? Así es. Bueno, no sé si hubiera algo más, en todo caso, quisiera un poco terminar, eh, como siempre, ¿no? Sugiriéndoles, eh, que la mejor manera para, para conocer a un, a un escritor es leyendo sus obras, ¿no? Porque claro, Enrique, por ejemplo, lo que tú me preguntas es muy pertinente, ¿no? ¿Qué textos nos, nos pueden un poquito orientar, guiar, ¿no? Pero, pero, pero quizá, ¿no? Lancémonos al ruedo, y, 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 y empecemos con sus poemas, ¿no? Y si quizá por ahí a alguno no le entendemos algo, tampoco hay mucho problema, porque acordémonos, ¿no? Que, como decía Malarmé, la poesía moderna, más que de ideas, está hecha de palabras, ¿no? Entonces, quizá, no tengamos la idea clara, pero sí nos ha dejado la emoción, nos ha dejado, ¿no? No sé, ¿no? Ese estado afectivo, ¿no? Que mueve la poesía, y, si queremos, luego podemos completar, complementar, enriquecer con lecturas, ¿no? Ensayos, artículos, reflexiones, ¿no? Pero siempre he destacado eso, primero leer al poeta, ¿no? Leer sus versos, ¿no? Y que esa sea la puerta que nos permita, ¿no? Adentrarnos en su obra, ¿no? Así es. Le damos las gracias a Jim, él ha sido generoso, se han dado cuenta que nos ha brindado una conferencia sencilla, pero profunda, ¿no? O sea, con una profundidad y una sencillez pedagógica estupenda, nos invita a leer este gran autor, le estamos muy agradecidos, él siempre quiere colaborar con la universidad, con los Cuegos Culturales, y ponernos a mano, ¿no? Es decir, para que enriquezcamos nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestra alma, ¿no? Con estos grandes autores que no deben de ser olvidados, ¿no? Que no es, que más bien deben de ser reeditados, que deben de ser leídos, ¿no? Y como bien él dice, lo vamos a leer a pesar que no lo entendamos completamente, porque lo importante es que nos afecte el corazón. Muchas gracias, Jim. Nosotros les volvemos a renovar. Muchas gracias. Allí en Anchante, nuestras gracias, ha sido una conferencia verdaderamente sugerente, que nos invita a la lectura, a conocer más a los poetas nacionales, y también a los extranjeros, como no, y también decirles que los Cuegos Culturales van a estar la próxima semana, así de buenos como hoy día, va a haber un miércoles de actualidad, hablando del impacto económico y el COVID a la misma hora a las seis y para el jueves cultural vamos a tener una sorpresa. Muchas gracias, muchas gracias, y les damos a todos las gracias por nuestra enorme cantidad de visitantes que hemos tenido hoy día. Muchas gracias, y verdaderamente ha sido una fiesta de primavera, comenzar con la poesía de Sologuren, a la cual me voy a apuntar porque yo lo desconocía, a pesar que vivía a dos cuadras de mi casa, imagínense qué pecado, qué pecado. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Chico.